Con respecto a la patología en la sangre, encontramos que la elevada parasitemia puede corresponderse principalmente en las infecciones severas con anemia. Cuando el porcentaje de glóbulos rojos infectados está entre el 2 y el 20%, donde se genera normalmente una anemia rápida. En estos casos se presenta reticulocitosis, oiquilocitosis, policromatofilia, se observan granulaciones vasófilas y hay un aumento en la producción de anticuerpos con el correspondiente aumento de la hemólisis y de la fagocitosis de los eritrocitos. En las células del sistema fagocítico mononuclear o del sistema retículo endotelial, como los macrófagos y otras, se observa hiperplasia. Estas se encuentran repletas de pigmento malárico, de parásitos y de restos celulares. En las infecciones agudas se observa en el vaso hiperplasia, hipertrofia, la cápsula esplénica se encuentra tensa, se observa pigmentación oscura en el órgano, los capilares se encuentran llenos de glóbulos rojos parasitados, está muy aumentada la fagocitosis de estos y puede haber fibrosis incerticial esplénica. En la fase aguda, el hígado se observa congestivo, ligeramente aumentado de tamaño, su superficie se aprecia lisa y en la fase crónica hay un aumento de la consistencia de la cápsula de glissons y del parénquima, que se presenta de color castaño oscuro. Se observan alteraciones histológicas por la anoxia, hiperemia periportal, hiperemia sinusoidal, hiperplasia de las células de Kupfer por la gran cantidad de pigmento acumulado, tumefacción de los hepatocitos y alteraciones nucleares de estos con aumento del número de mitosis. También puede apreciarse infiltración granulomatosa. La médula ósea se aprecia congestiva, con aumento del número de glóbulos rojos parasitados y aumento de la actividad fagocítica. También se aprecia reacción eritroblástica, esto es, aumento de las células inmaduras en la sangre. Hay una relación directamente proporcional entre la anemia y la producción de reticulocitos. A mayor anemia, mayor producción de reticulocitos, que se refleja en su aparición en la sangre. En el cerebro, principalmente en infecciones por Plasmodium falciparum, se aprecia congestión, edema, exudados, hemorragias, microembolias, trombosis capilar, aumento del número de glóbulos rojos parasitados y aumento del pigmento malárico en el parénchima. En los pulmones, el estómago y el intestino, se aprecia acumulación del pigmento con cambios de coloración de dichos órganos. También se observa aumento del número de glóbulos rojos con parásitos y aumento del número de macrófagos. Esto lleva al bloqueo de los capilares y soluciones de continuidad. En los casos crónicos, se observa anemia, aumento del tamaño y la consistencia del vaso, hipertrofia del hígado y tanto vaso como hígado, cerebro y riñones se presentan pigmentados. A manera de resumen, podemos decir que en la malaria se produce lisis de los glóbulos rojos, tanto infectados como no infectados. Los glóbulos rojos infectados se van a romper por acción de la multiplicación de los parásitos durante su ciclo evolutivo, al igual que por la fagocitosis de las células del sistema inmunológico y las células no infectadas van a ser realizadas de manera prematura debido a que se tornan más rígidas de lo normal, disminuye su vida media porque son secuestradas y destruidas en el vaso. Esto genera anemia. También se produce la liberación de una importante cantidad de pigmento malárico, producto del metabolismo de la hemoglobina por los parásitos. Esta liberación de pigmento malárico, hemosoína, también va a ir acompañado de la liberación de toxinas del parásito. Esto genera una respuesta inmunológica principalmente en los órganos ricos en células del sistema retículo endotelial como el hígado y el vaso y se va a observar hiperplasia e hipertrofia de estos órganos, liberación de citocinas proinflamatorias, producción de autoanticuerpos y de moléculas que se expresarán en la superficie de los glóbulos rojos circulantes que favorecerán la adhesión de estos glóbulos rojos al endotelio vascular. Esta citoadherencia de los glóbulos rojos es más severa en las infecciones por Plasmodium falciparum y va a generar obstrucción, hipoxia, hemorragias y alteraciones funcionales en los órganos afectados observándose en la malaria grave, anemia, fiebre, hipotensión, acidosis metabólica, isquemia cerebral y nefropatías.